¡Hola, marketers! Por si os sirve de inspiración, vamos a contaros cómo fue nuestro proceso de conversión de nuestro evento supermolón orientado a networking físico Nexty Payments a digital por obra y gracia del coronavirus. Y de paso te dejo enlace a nuestro artículo con más información y acceso a las entradas. Bueno, nosotros, jóvenes y lozanos pizpiretos, allá por enero de 2020, nos pusimos a organizar nuestro evento Nexty Payments. Habíamos hecho uno el año anterior, había funcionado muy bien y había demanda latente de que repitiéssemos tema y modelo. Va a ser en Madrid, exclusivo, verticalizado, orientado a networking... Estas eran las claves. La fecha, el 21 de mayo. Allá por finales de febrero teníamos ya cerrados los sponsors principales y el 75% de los ponentes. De esto estábamos ya en modo de organizar los viajes a Madrid, hasta habíamos cerrado un acuerdo con Renfe para tener un pequeño descuento de los viajes tanto de ponentes como de asistentes que venían de fuera de la capital. Pero en marzo ocurrió lo que ya tú sabes. Los capitanes a posteriori ahora lo ven todo muy fácil, pero en aquel momento hicimos la de todos quietos, pensando, bueno, para finales de mayo, aunque da mucho, malo será. De hecho, algunos eventos que eran en marzo movieron fecha a finales de junio y en aquel momento la percepción era, ¡buah! Se han pasado de conservadores. A finales de marzo ya empezábamos a pensar en que igual mejor cambiarle la fecha y moverlo a septiembre por seguridad, pero manteniendo la esencia, que era presencial. Fue ya en abril cuando asumimos, tomamos la política de que en este año todo lo que pudiese ser digital tenía que ser digital y que no tenía sentido insistir en hacer algo presencial. Y esto significaba replanteárselo todo de cero. ¿Qué es todo? Si va a ser digital, ¿por qué moverlo a septiembre? Hombre, para junio ya nos pillaba el toro en fechas, pero era planteable dejarlo a la primera quincena de julio. Nuestro sentido arácnido nos decía que sí, que realmente después de tres meses de parón, el mes de julio va a ser un mes más activo que nunca. Así que decidimos plantearlo en julio, porque además pensar en moverlo a septiembre significa que en septiembre y octubre van a estar todos los eventos que ya suelen estar previstos en esos meses y muchísimos que han ido moviendo fechas desde el primer semestre. Así que ok, 9 de julio. En esta fiebre de que todos los eventos se han ido convirtiendo en digital se han visto muchas herramientas que han aparecido que ofrecen modelos a lo realidad virtual, a lo 3D, a lo Second Life o Fortnite. Y ok, hay que probarlo todo, nos pusimos a ello y nuestra conclusión fue... Contigo no, bicho. Al menos no por ahora, que no decimos que en dos años todos tengamos nuestras gafas Oculus, nuestro perfil avatar en 3D de Facebook y estamos acostumbrados a tener salas, reuniones en salas virtuales en 3D dentro de Facebook o de sabe Dios qué. Y ya está todo como mucho más habituado. Pero por ahora nos parece que mete un peso al registro, ¿no? A que alguien tenga que para asistir un evento configurarse su avatar y mete mucha floritura en algo que además es muy exigente para los ordenadores. Preferimos apostar por plataformas que garanticen calidad de emisión y calidad de interacción antes que algo efectista pero que nos daba más miedo a que pudiese fallar o que no fuese tan fino como debería. Entonces lo que hacemos es en esencia un webinar muy largo. A ver, que podría serlo, es decir, podríamos enganchar el Crowdcast hacia YouTube y lanzarlo y tener toda la mañana de simplemente una concatenación de ponencias premium abiertas. Pero claro, esto rompía mucho nuestra esencia de evento. Si nosotros, que somos digitales puros, habíamos dado el pasito a hacer eventos presenciales era por lo presencial, por lo que tiene de networking. Y si esto es un webinar, sobre todo en abierto, hay mucha gente, se iba a perder, es decir, solo ese chat no iba a dar las prestaciones que considerábamos mínimas así que no, no nos valía una plataforma pura de webinar. Si queremos diferenciarla de un webinar, esto pasaba por cambiar de plataforma así que nos pusimos a probar varias de estas plataformas para eventos y nos quedamos al final con MeetMaps, que es un proyecto de Barcelona que cubría todo lo que estábamos buscando, esencialmente dos cosas. La experiencia customizada, es decir, que todo el que asista a nuestro evento respire que está en nuestro evento, que entre a una web donde pueda ver los vídeos en directo con el chat, pero todo eso en un entorno de next y payments y buscar un poco ese concepto de experiencia. Y después, sobre todo, lo de los one to one. Es decir, si buscábamos el networking, esto no valía con que al final la gente se registre, llegue y tenga el chat y nos leemos en el chat. Eso queda bastante pobre. Aquí lo que nos permite es que los usuarios van a poder buscarse, van a poder hablarse por privado, hacer un chat o incluso quedar y tener una videollamada con, entre otros profesionales que asistan al evento, con los ponentes, poder preguntarle dudas o incluso a los patrocinadores. Esto va a ser la gran diferencia con eso del webinar largo. Mantendremos la previsión de dos descansos durante el evento para que durante ese tiempo de 20 minutos la gente pueda descansar un poco y también conectarse y hablar con gente que está conectada en ese mismo, que son al final profesionales, todos interesados en el vertical de e-payments. Así que esto va a ser lógico. E incluso lo que decidimos es dejar la sala abierta el resto del día por si la gente quiere seguir citándose o comentando cosas durante la tarde. ¿Y vamos a cobrar por un evento online? Esta fue otra de las rayadas buenas que tuvimos porque al final durante este confinamiento, esta semana, subo tanto contenido de tanta calidad que pensar ahora en cobrar por asistir a otro evento más, se hacía difícil que la gente pudiese estar abierta a esto. Llámanos locos, pero lo que hemos decidido al final es mantener que nuestro evento es de pago. Es cierto que le hemos planteado más económico, son al final 10 euros la early bird ahora mismo y 15 euros para las últimas dos semanas. Nadie va a caer de pobre por pagar una entrada a Nexty Payments. Pero si lo que buscábamos es el networking, la calidad del asistente es crucial. Y poniendo esta pequeña barrera lo que buscamos es que esté quien tiene que estar, que le haya dolido un poco aunque solo sea el sacar la cartera del bolsillo, que valore la experiencia y que la aproveche al máximo. Imagina la situación, los patrocinadores cierran un evento exclusivo, presencial en Madrid y de allí a unas semanas les dices, pa, lo vamos a hacer presencial. Eh, presencial, queríamos decir digital. Es un cambio heavy, así que desde aquí queremos agradecerle a Adyen, a Genico Payments, a Paycomet y a Plazame su comprensión y su apoyo. Pero también quitémonos bloqueos mentales, sin duda es más fácil hacer negocios en eventos presenciales, pero no hay nada peor que el no tener ningún evento. Por eso también quisimos adelantarlo en lo posible, porque al final si todo se va a septiembre y a octubre, a nivel de networking de este tipo de proyectos, se les va el año. Así que por lo menos si empiezas en julio, a ver si da tiempo a que algo se cierre más adelante, no ese networking que fructifique. Sabiendo que es más difícil que tengan visibilidad en el evento, les guardaremos algún guiño sorpresa en el evento. Pero esto solo lo sabréis los que vengáis. Y eso, que pensamos más cosas. Es decir, ahora mismo tenemos un tema que está abierto a votación, que lo estamos votando en nuestra web y en las redes sociales, para estar abiertos a que haya una sensación mayor de comunidad. También pensamos, por ejemplo, y esto no lo aplicamos y se nos queda un poco en la espinita del debe, en queríamos hacer un envío a cada registrado. Igual que hay una welcome pack, ¿no? Cuando llegas al evento físico, pues que esto se lo hiciésemos llegar a cada registrado. Pero claro, era una salsa potente, tanto de organización, de costes de envío, de traer los materiales para después reenviarlos. Se nos hacía bola, sobre todo por tiempo. Pero bueno, os queda un poco, a nosotros se nos queda guardado para siguientes eventos y te queda un poco como consejo para ti si tienes un poco más de tiempo. Y eso, que las entradas están ya abiertas. Si estás metido en el mundo e-commerce, este evento te va a interesar seguro. Para que te hagas una idea, tenemos entre los invitados a Marcos Castro, que es el Business Product Owner de Zara.com, que nos va a hablar de las últimas implementaciones que están metiendo en Inditex en todo el tema de unicanalidad, obviamente llevándolo un poco al lado de los pagos. Tenemos desde Londres a Sanguita Narasimann, que es de Ingenico y Payments, experta en medios de pago a nivel internacional, que nos va a contar cuáles son los medios de pago necesarios para vender en toda Europa. También nos apoyamos, como intentamos hacer siempre, en startups de este sector para que nos cuenten un poco lo que está en tendencia. Va a estar Hassan Nawaz de Pigari, que nos va a contar un poco cómo está el ecosistema de fintech, en un momento en el que parece que todos los startups van a tener esa patita de querer meterse en la parte de fintech. También estará Joaquín de la Cruz, de Flanks, que nos va a contar para la implementación del PSD2, cómo evolucionar el scoring de los usuarios en tu e-commerce para que no le pida la doble verificación y así no caiga tu conversión. Un tema como muy concreto, pero muy muy potente para quien está metido en e-commerce. Además de casos como Eva Tomás de Manzanin, Amaya Caballero de Fitness Digital o Ángelo Da Silva de Adyen, entre otros ponentes que aún estamos confirmando. Os dejo el enlace para más información y que compréis la entrada. Así que nada, si te ha gustado dale a like, si has sufrido una conversión de eventos físicos a online, cuéntanos tu experiencia o qué herramientas has usado y así aprendemos todos. Y sobre todo suscríbete que es gratis y nos vemos la semana que viene.